¿Cuál es la raíz nerviosa involucrada en la sensibilidad de la cara anterosuperior del muslo? Sabemos que la zona inguinal, al ver el cuerpo, la zona inguinal es la zona, el territorio de L1 y a partir de ahí, eso es lo que tenemos que conocer siempre, a partir de ahí la mayor parte del muslo está inervada por L2 y L3 y si ya vamos descendiendo de la rodilla a la pierna va aproximadamente L4, L5 y a las raíces sacras inervan principalmente la parte posterior, ¿ok? Entonces L4 ya está un poco más inferior y lateralizado. La parte más anterosuperior, esa zona de acá, del muslo viene a ser L2. Es una visión muy práctica de los dermatomas, ¿no? ¿Qué factor influye en la altura del bloqueo de una anestesia raquídea? La anestesia raquídea intradural, extradural, epidural, la que fuere, puede movilizarse a lo largo de la columna vertebral. Sin embargo, de acuerdo a la posición, entonces para evitar que la posición sea un factor, se usan fármacos isotónicos, ¿ok? Isotónicos para evitar justamente que la posición del paciente sea un factor, un factor a tomar en cuenta. De las siguientes, no es una complicación quirúrgica luego de un procedimiento de Bilrock 2. Bilrock 2. Luego de un procedimiento de Bilrock 2, Bilrock 2, ¿qué cosa es? Una gastroyeyunostomía. Pero no olviden que Bilrock 1 es una gastroduodeno. Entonces, en Bilrock 2 hay una gastrectomía. Se saca, se reseca el píloro. Por lo tanto, no puede haber hipertonía pílorica porque ya no hay píloro. La cirugía de Bilrock 2 queda más o menos así, con esta parte del estómago y eso conectado al yeyuno. Entonces, ya no hay píloro. No puede haber hipertonía pílorica. Hay asa aferente, eferente, vaciamiento gástrico rápido, reflejo alcalino, pero no puede haber hipertonía píloro. Ni hipotonía tampoco, porque simplemente no hay píloro. Durante una intervención quirúrgica de un paciente por trauma dominado por arma de fuego, se evidencia lesión hepática grado 2. O en grado 2 son hematomas hepáticos de más o menos entre el 10 al 50% de superficie, ¿no? Pero bueno, nos dicen que se realiza maniobra de Pringle. ¿Y qué cosa es Pringle? Pringle es la oclusión de todo el ligamento hepatoduodenal que contiene a la triada portal, a las tres estructuras. Arteria hepática, vena porta y vía biliar. No es solo de la arteria hepática, no es solo de la vena porta. Esta es de todo, de toda la triada portal, de todo el ligamento hepatoduodenal. Se realiza por un tiempo aproximado de 10 minutos. El conducto de drenaje de la glándula submaxilar se denomina, de la glándula submaxilar, es el conducto de guardo. Porque esténon viene a ser de la glándula parótida. ¿Ok? No es esténon, es de la glándula parótida. ¿Ok? Este músculo es atravesado por el nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo, que es una de las ramas del plexo braquial, que inerva al músculo del miembro superior, inerva a tres músculos. El músculo cutáneo, al córaco braquial, al braquial anterior y al bíceps braquial. Y el que es atravesado, le hace un huequito, es el córaco braquial. En un esguince de tobillo, grado 2. Grado 2 significa un desgarro, una ruptura parcial. Algunos lo cuantifican como menor al 50%. Además de la analgesia, ¿cuál es el manejo de elección? Acuérdense que el grado 1 es vendaje elástico y analgesia, manejo del dolor. En realidad, analgesia es para todos los grados, ¿no? Pero es un vendaje elástico. No se suele poner yeso ni férula. El grado 2 sí se debe ferulizar o, en todo caso, poner yeso, pero luego que han pasado 48 horas, al menos. Y el grado 3 sí debe ser de conducta quirúrgica. Entonces, no se suele, el grado 2 no basta con un vendaje elástico. Debe vendar o debe inmovilizarse con férulas mucho más rígidas o incluso la posibilidad de colocar un yeso. Pero no olvide que el yeso debe diferirse un poco por el riesgo de síndrome compartimental. Existen fracturas, pregunta fácil, que se producen por microtraumatismos repetidos, por sobreutilización, por sobrecarga. Esas son las famosas fracturas por estrés, llamadas también por fatiga. Joven de 25 años, sufre accidente de tránsito ocasionándole trauma abdominal. Está taquicárdico e hipotenso, o sea, viene hemodinámicamente estable. ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer? Corregir esto, corregir su bolemia, corregir la presión, la frecuencia cardíaca. Intentarlo, al menos, ¿con qué? Con cristaloides. Y luego de eso ya se decide realizar estudios de imágenes para confirmar el posible trauma abdominal. La hernia de litre se caracteriza por la presencia de un saco herniario con hernia de litre. Un saco herniario, el hernia de litre tiene el divertículo de Meckel. Los que tienen apéndice secal son las hernias de Amiant y las hernias de Garengot. Garengot, ¿no? Que son las que tienen en el saco inguinal y en el saco crural. Las quemaduras producen daño y necrosis tisular. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una necrosis liquefactiva? Necrosis liquefactiva, en general, se refiere a necrosis de tipo en la cual se licúa, ¿no? Hay una degeneración, una desorganización general del tejido. Las quemaduras, aquí las, las liquefactivas deben reconocerlas dentro, sobre todo dentro de las quemaduras por químicos. Las sustancias por, quemaduras por ácidos hacen quemaduras coagulativas. Mientras las sustancias alcalinas hacen necrosis liquefactivas. La grasa hirviendo hace también necrosis coagulativa, al igual que varios de ellos. ¿Ok? El niño de dos años, hace seis horas, presenta dolor abdominal con tipo cólico intermitente. Miren la edad, el tipo de dolor, deposiciones medio diarreicas con moco y sangre. Probablemente haga referencia a la jalea de grosella, ¿cierto? Antecedente de infección viral, abdomen distendido, doloroso, se palpa, masa en el lado derecho. No van a pensar en un, en un plastrón, pues, ¿no? No están en las claves tampoco. Neck, a los dos años, no, ni hablar. Hirschprung, bueno, siempre es posible, ¿no? Pero no justificaría la sangre necesariamente, ni el dolor intenso, agudo que tiene. Las atresias se diagnostican desde el nacimiento. Esa ecografía, signo del pseudorriñón, hemos visto que la intususcepción o invaginación intestinal, precisamente tiene al signo del pseudorriñón como elemento característico. ¿Ok? Esta pregunta, si no, la deberían fallar, porque 20% veo casi que ha fallado. Esto, revisen, por favor, la teoría de cirugía pediátrica de intususcepción e invaginación. ¿Sí? No es un signo contributorio en el diagnóstico de luxación congénita de cadera. La luxación congénita de cadera, dentro de su estudio, sí valora, bueno, Barro Bortolani, por supuesto, ¿no? La maniobra de Trendelen, Burduchén, viene a ser lo mismo, que es ver como el paciente al caminar claudica, cogea de un lado a otro, por debilidad de músculos abeductores. ¿Sí? Ruptura del tendón aquiliano. Respecto de la hernia diafragmática anterior, es correcto. ¿La posterolateral es la ubicación más frecuente? No puede ser, pues, ¿no? Si es anterior, ya no puede ser posterolateral. Eso es recontra, falso. Ojo que nos están hablando de la anterior, ¿eh? La que está al costado del esternón, seguramente. ¿Abdomen distendido en caso de obstrucción? Sí. Las posterolaterales se manifiestan con distrés respiratorio, pero las anteriores sí se manifiestan con obstrucción intestinal. ¿El hígado se hernia? No. No se hernia el hígado, si está por la zona external. ¿Distrés respiratorio? No, eso es de las posterolaterales. ¿Frecuentemente ya nos llegó a los recién nacidos? No, en los recién nacidos son las posterolaterales. Los que tienen X, los que tienen X se refieren a que son más comunes en posterolaterales, no en las anteriores que nos hace referencia a esta pregunta. Clave, B es la correcta. Sobre las complicaciones posquirúrgicas, es correcto. ¿La eliminación de toda forma de vida, bacterias, hongos, virus, esporas, todo, todo, todo es asepsia? No. Eso es esterilización. Es completo, de toda forma de vida se está esterilizando. ¿Los abscesos de la capa muscular corresponden a la infección de órgano o espacio? Capa muscular es zonas profundas. Acuérdense, es piel, tejido celular subcutáneo, subcutáneo, zonas, tejidos blandos profundos, que tienen que ver con aponeurosis, músculos, y órganos o abscesos. Órganos o abscesos. Entonces, el capa muscular está acá, en tejidos blandos profundos. Tiene nada que ver. ¿Infección posquirúrgica más frecuente se da a nivel de partes blandas profundas? No. La infección posquirúrgica más frecuente se da a nivel de la grasa del tejido celular subcutáneo. La característica más frecuente de la fase tardía del dumping es la hipoglicemia. Sí. En la fase temprana hace deshidratación, diarrea, diaforesis, etc. Pero en fases ya tardías hace síndrome de dumping. En la cirugía de Bilrod 2, ¿La cirugía de Bilrod 2 ocasiona síndrome de asa aferente? Bilrod 1, perdón. No. El que hace asa aferente es Bilrod 2. Que correcto, la clave D. El que hace asa aferente es Bilrod 2.